¿Qué tal petrista es usted? Pronto habrá que tomar decisiones políticas. Columna de opinión de Juan Luzano para el tiempo. Amable lector, en este país tan polarizado no es fácil seguir deambulando por ahí sin establecer científicamente cuál es su grado de petrismo. Pronto habrá que tomar decisiones políticas. Contesta el siguiente test y suma cero puntos por cada A, uno por cada B y dos por cada C. Al final consulta la tabla de resultados. Primero, su idea de felicidad es A. Una Colombia sin petro. B. Un largo recital de poesía del señor embajador Roy Barreras. C. La vida en Cuba, Nicaragua o Venezuela. Naciones democráticas prósperas y justas. 2. Su peor pesadilla es A. Cuatro años más de petrismo. B. Una rumba con el DJ Iván. C. Una semana en el Ubering. 3. Nicolás es A. Un corrupto que recibió plata de ex convictos, contratistas y traquetos. Entregó parte a la campaña que violó los topes y parte se la robó. Y a este paso sus delitos van a quedar impunes. B. Un muchacho prendedor que será capaz de superar las cicatrices que alejó el no haber sido criado por su padre. C. Una víctima inocente del perverso ex fiscal Barbosa que lo torturó hasta obligarlo a decir que su padre sí sabía de los dineros ilícitos que entraron a su campaña. 4. Olmeo López Es. A. Otro politiquero corrupto del pacto histórico nombrado para que robara y repartiera miles de millones a algunos amigotes de la coalición al que se le cayó el antipaz. B. Otra exageración de los medios manipuladores y pelaces. Patrocinadores del paramilitarismo y de las mafias criminales. Mentiroso. C. Olmeo López. No sé quién es. ¿Jugó a la Copa América? Nunca he oído hablar de él. 5. Los mejores expresidentes vivos de Colombia son. A. Uribe Solayuno. B. Son dos. Juan Manuel Santos y Ernesto Samper. Adalides de la Paz que siguen firmes apoyando al presidente Petro. C. Ninguno. Hasta la llegada de Petro al poder todos habían sido marionetas del imperio y títeres de las élites. 6. El gobierno en cambio ha sido. A. Un verdadero fiasco populista. El país desguadernado. La seguridad perdida. La justicia social. En veremos. La inversión paralizada. ¿Cuál cambio? Gobernando con los mismos politiqueros de siempre. B. Una tarea difícil por la resistencia de los nostálgicos del poder que se niegan a aceptar la nueva realidad y se la pasan. Poniéndole palos en la rueda al presidente para seguir defendiendo sus privilegios. C. Un éxito histórico. El triunfo del pueblo. Un país que cada día es mejor, más seguro, más próspero y más justo. 7. En materia de sombreros. El mayor símbolo patrio debe ser. A. El buen sombrero aguadeño. Blanquito y elegante. Perfecto para montar a caballo de paso fino colombiano. B. La gorita acachuchada. Con kit capilar incorporado para usar en recintos cerrados, incluidas misas, posesiones y actos de protocolo. C. El sombrero de pizarro. Proceso, maestro, jefe, sensei y amigo. Puntaje. 14 puntos. Ultra Petrista. Primera línea y similares. Ministros ratificados. Y gracias, apreciado ministro Cristo por hacer el test. Después de este resultado, no necesita dar más volteretas constituyentes. El presidente confiará en usted. Por un ratico. Entre 6 y 13 puntos. Petrista a secas. Aplica también para algunos ex ministros de santos y congresistas en mermelados. Si tiene apetito burocrático puede clasificar para un contrato para embajador o gerente de entidad. Pero no para ministro con esas vacilaciones. Entre 1 y 5 puntos. Antipetrista tímido. Pronto tendrá que tomar una decisión porque en la política colombiana habrá que contestar con claridad una sola pregunta. ¿Quiere que siga el petrismo en el gobierno? Sí o no. Tenga eso muy claro. 0 puntos. Antipetrista decidido. Sin comentarios. Harán que conseguir votos limpios si quieren que esto cambie. Tenga eso.